El video que te mostraremos a continuación se encontró clasificado hasta febrero de 2023. Tras su publicación en el programa del presentador militar Sean Ryan, desencadenó una crisis inédita en el seno del ejército de Canadá. Entre los dos primeros disparos y la celebración del equipo Sniper, JTF-2 pasan alrededor de 10 segundos. Ese fue el tiempo que le tomó al cartucho de 12 milímetros, atravesar los 3.450 metros que separaban el punto de operaciones de la cabeza de un militante de ISIS. Aquel disparo récord efectuado en 2017 fue tan solo el inicio de una historia que aún se encuentra en desarrollo y que pone en cuestionamiento la divulgación de información militar y la libertad de prensa norteamericana. En esta nueva entrega de Mundo de Armas, vamos a hablar del francotirador que estuvo en el ojo de una tormenta política, pero también del Macmillan Tac-50, el impresionante fusil que hizo posible semejante hazaña. Acompáñanos para descubrir todos los secretos del tiro letal a mayor distancia de la historia. En febrero de 2023, el francotirador canadiense Dallas Alexander fue invitado a un programa de entrevistas militares. En ese contexto, no solo describió sus experiencias dentro del ejército, sino que también se refirió a un disparo récord realizado en 2017, cuando un equipo JTF-2 eliminó a un guerrillero de ISIS. Sus declaraciones estuvieron acompañadas de un video tomado en el lugar de la acción. En este otro fragmento del polémico material, se puede ver con llamativo detalle la instalación en la que operaba el equipo JTF-2 en Mosul, en el corazón de Irak. Luego del disparo, el grupo vitorea por la impresionante hazaña. Nadie se imaginaba que seis años después, ese logro iba a ser motivo de reproches por parte del mismísimo gobierno canadiense. A principios de febrero de 2023, el matutino de Ottawa Citizen reveló que el ejército de Canadá había iniciado una investigación sobre la desclasificación no autorizada del video, y que había enviado una carta al programa de Sean Ryan. En esa misiva, el Departamento de Defensa Nacional aclaraba que estaba dispuesto a trabajar con el podcast para publicar versiones que no rompan las medidas de seguridad del ejército canadiense. Además, Jordan Holder, el portavoz del Canadian Special Operations Forces Command, dijo que Alexander no consultó con sus superiores y que tampoco sabía cómo obtuvo ese material sensible que expuso las tácticas operativas de su país. Esta polémica situación dejó algunas incógnitas interesantes que intentaremos revelar a lo largo del video. En primer lugar, ¿qué es la misteriosa unidad JTF-2? La Joint Task Force 2 es una fuerza élite de operaciones especiales que funciona dentro de las Fuerzas Armadas de Canadá. Fue fundada en 1993 y desde entonces es la punta de lanza del país norteamericano a la hora de llevar a cabo operaciones antiterroristas, tanto fuera o en territorio canadiense. Se especializan en acción directa, reconocimiento, vigilancia, rescate de rehenes y misiones secretas en el extranjero. Por esto último es que operadores de JTF-2 estuvieron presentes en Medio Oriente y muchas de sus misiones permanecen clasificadas por el gobierno canadiense. En una entrevista posterior a la polémica, Alexander comentó que fue miembro de JTF-2 por 14 años y que consultó con numerosos colegas militares antes de liberar el material. También comentó que se contactó con el Departamento de Defensa Nacional para informarles que planeaba utilizar las fotos y videos que recolectó durante su servicio. Les dije que iba a recortar y difuminar lo que fuera necesario. Me respondieron que un oficial de relaciones públicas se iba a contactar conmigo, pero nadie lo hizo, contó el ex-sniper de 39 años. Pero un francotirador no podría realizar un disparo preciso que atraviese el diámetro de una pequeña ciudad sin la ayuda de una herramienta poderosa. Es momento de hablar de la verdadera estrella del show. El Macmillan Tag 50 es uno de los fusiles antimaterial más impresionantes en servicio. Se trata de un arma de largo alcance basada en diseños previos de la empresa Macmillan, pero con mejoras en los materiales y el sistema de cerrojo. Tiene una extensión de 1,448 milímetros con una longitud de cañón de 736 milímetros. Este considerable tamaño se refleja en los 11.8 kilogramos de peso del Macmillan Tag 50. En cuanto a munición, emplea cartuchos 12.7 por 99 OTAN, que le brinda un alcance de alrededor de 2.000 metros, con una velocidad máxima de salida de 805 metros por segundo. El fusil es alimentado por un cargador extraíble recto, con una capacidad de 5 cartuchos. Por su parte, la culata es de fibra de vidrio y se trata de un diseño propio de Macmillan Stokes, por lo cual está producida especialmente para emplearse únicamente sobre un bípode. Un detalle particular es que el fusil no tiene alza ni punto de mira, lo cual permite colocar una gran variedad de miras telescópicas e incluso nocturnas. El límite es la imaginación y el presupuesto del operador. Un dato contundente para dar cuentas de la efectividad de este fusil es que en las 5 muertes registradas realizadas por francotiradores a mayor distancia, 3 han sido usando el fusil Tag 50. Varios de esos récords fueron obtenidos por tiradores canadienses. Más adelante analizaremos esa peculiar tradición. Existen dos variantes principales del Tag 50, y ambas fueron introducidas en 2012. El Tag 50 A1 incluye culata de fibra de vidrio desmontable, con un guardamanos que es 127 milímetros más largo que el del Tag 50 original. Esto mueve el punto de balance desde el bípode hacia adelante. También incorpora un pistolete más pequeño para que pueda ser empuñado por las manos con distintas formas sin necesidad de usar guantes. Para la variante A1 también se ha desarrollado un nuevo bípode más ligero, cuyas patas pueden ajustarse en vertical u horizontal para ajustar la elevación del fusil. La otra variante es el Tag 50 A1R2, que cuenta con un sistema hidráulico de mitigación de retroceso consistente de un pistón hidráulico que se encuentra dentro de la culata. Fue añadido para reducir la cantidad de retroceso que genera el poderoso cartucho 12.7 por 99 OTAN, un factor fundamental para los francotiradores. Nadie quiere llevarse una lesión en el hombro luego de disparar. Dentro del ejército de Canadá, este armamento es usado bajo la denominación C-15 LRSW o Long Range Sniper Weapon, y es la herramienta principal de los francotiradores de la fuerza desde el año 2000. En la versión C-15, la mira telescópica estándar era la Leopold Mark 416 por 40 milímetros, pero con el tiempo fue reemplazada por la Schmidt & Bender 525 por 56. Si bien el Tag 50 es utilizado por numerosos ejércitos, en Canadá parece demostrar su mejor faceta. En 2002, dos francotiradores canadienses lograron la baja a mayor distancia realizada hasta el momento con este fusil, eliminando a enemigos a 2.310 y 2.430 metros. Esto superó incluso a los históricos récords obtenidos por Carlos Hadcock en Vietnam. El capítulo más reciente en el historial del Tag 50 fue escrito por el polémico Dallas Alexander, quien abatió a su enemigo a 3.450 metros de distancia. Se estima que la bala recorrió ese trayecto en menos de 10 segundos. Así regresamos al inicio de este video. Un francotirador de fuerzas especiales, un disparo récord y una polémica que involucra la seguridad nacional de un país y la libertad de prensa de otro. Por supuesto, los reclamos de Canadá fueron atendidos por Alexander y el programa en el que participó, pero lo cierto es que el gobierno canadiense no tiene ninguna potestad sobre lo que su ex empleado realiza en Estados Unidos. Si para algo sirvió la viralización del video clasificado, fue para sumar otra estrella a la impresionante foja de servicio del fusil Tag 50, una de las armas más poderosas del planeta. Así llegamos al final de este video. Antes de despedirnos, nos gustaría conocer tu opinión sobre este tema sensible. ¿Crees que el francotirador canadiense obró correctamente al publicar el video? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Por el momento, nos despedimos hasta la próxima entrega de Mundo de Armas.